Muy buenas a todos desde HavnubisGamerDoardo Nos encontramos en un nuevo vídeo Del Battlefield 1 Estamos aquí con Javitsu Vamos a Estoy No, yo ya estoy en un sitio O sea, yo ya estoy subido a un Tanque No nos moverán No, un francazo, tío Los francazos de la cabeza son muy graciosos, tío Yo estoy en C, tío Tengo miedo porque estoy viendo Muchos disparos y no sé dónde está la peña, tío Tengo miedo, tío No sé dónde va la peña Hemos tomado el objetivo Foxtrot Vale, estoy en C solo, eh Estoy capturando C solo Si venís alguien Uff, estoy jodido ya, eh Hay alguien por aquí Uff, es un tanque además No, tío Me has matado tú Demasiado aguantado solo aquí Vas a D Vale, pues nazco contigo 5, 4, 3, 2, 2, 1, 0 Bueno, no sé ¿Desde cuándo es un problema? ¡Bum! Toma He inhabilitado la oruga, tú Ah, no Pues no Y se está moviendo Pues vaya Vale, pues... Nada Vale, nacemos en... En D también Que está nuestro compañero Vale Uff Que puto bombardero, tú Gracias Joder Ha pasado uno por tu lado ¡Cuidado, Javi, chute espalda! ¡Madre mía, tú! Te salgo a la vida ¿Qué torre? La derecha Pero mirando para aquel lado Coño, me ha movido alguien, tú Sí La derecha Aquí no hay nadie, tú Ah, bueno Que hay otro piso Joder Me ha dicho mirando al pasillo A la derecha, cabrón ¿Me tiro? Yo creo que está muerto Porque hay dos pavos en nuestro... Hay subidos Madre mía, tú ¿Está ahí? ¿Hemos tomado el objetivo, Foxtrot? ¡Aquí, Lars! Pues, mátale Anda, que yo voy a C Está ahí Ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Se dé're ¿Sí Vale, tú, necesito ayuda, ¿eh? Hay un tanque por aquí Estoy súper jodido, tú Ya es la segunda vez que intento que vacío solo C, tío Ya está, ya está, te lo has cargado, ¿no? Ha sido tú ¡Cuidado! ¡Granada, granada, granada! Uf, me han tirado la granada y no sé de dónde tú Has muerto, ¿no? ¿Quién te ha matado? ¿Pero que hay otro tanque aquí o qué pasa? No sé quién me está disparando, tío Vale, yo estoy en C, ¿eh? Vamos, vamos No, salta, gilipollas No, tío ¡Ah, por Dios! No, no, si yo sigo vivo O sea, he vuelto a nacer Joder, tío Joder, tío, soy idiota ¿Pero quién coño me está disparando, tío? Un cañón de la fortaleza Joder O sea, nos está disparando desde Cuenca, ¿sabes? El puto peso ese de mierda, tío ¿Dónde está el cañón ese de la fortaleza, tío? Es que le reviento el cañón ese Vale, vamos, huella ¿El qué? ¿El cañón de la fortaleza? Bueno, no sé Por ahí matando a gente Estoy muy jodido Me queda nada de vida Y me estoy jugando mazo Porque estoy yendo por sitios abiertos ¡Uf, un tanque, tú! Bueno, voy a tirar comandado, tú ¡Buah, te vas por culo, tú! Me mata el tanque, ¿sabes? A ver Vamos, vamos a nacer aquí Hay que ir a D, tío A B, tío En B hay mucha gente A ver, a ver, a ver, a ver ¡Vamos, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Uf, me salvan por los pelos! No, me lo he cargado, me lo he cargado ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre de Dios, tú! La que me acabo de celebrar ¡Qué suerte he tenido! Bueno, suerte o habilidad Como quieras llamarlo, ¿vale? ¡Madre mía! Ya verás la jugada, tú Flipas Me he venido súper arriba, tú Va, ya está Ya se acabó, tío Me han pegado un tiro Sí, tío Vale Hay que intentar ir a B, tío ¡Ay, no! No, pero ya está En realidad ya está No sé si habrá alguien No, no hay nadie Sí, vamos a ver Porque están todos los malos, tío Ya ves Ahora mismo sí, ¿eh? Normalmente suele ser C Que es como el punto medio Pero Pues yo estoy llegando a B Y no me ha hecho nada ¡Pum! Hemos perdido el objetivo golf Madre de Dios, tú Hay mazo de malos Adiós He muerto, tú ¡Ah, qué mal, tío! Hay muchos malos en B, ¿eh? Y no va nadie Solo estaba muriendo tú y yo Bueno, y nuestro otro compañero Bueno, no Se está volviendo No, hay gente ya Hay gente ya Vale, bien Venga, vamos, vamos Habichu ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ganádate! 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 Anda, gasto con una pistola ¿Pero estás muerto? ¡Uy! Eso me he caído Hemos perdido el objetivo eco ¡Vamos! 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 ¡Cáptúrate! ¡Hemos perdido el objetivo! Ha entrado alguien, tú ¿Por dónde está? ¡Hostias, tú! Ha entrado un coche, tú Ya está, ya está, ya está ¿En serio? Vale, pues vamos a C, tú ¡Vamos, tú! ¡Me cago en la puta! Ya está subido, tú No, ahora me he bajado Hasta luego ¡Monstruo, crack! ¡Monstruo, bicho! Tú métete a C, que yo estoy yendo ya también Sí, yo no sé dónde está tú Alguien disparando y no sé dónde está, tío ¿Cómo que está encima? ¡Hemos perdido el objetivo, bravo! ¿Cómo que está encima? ¡Joder! ¿Cómo que encima, Javichu? ¿Qué quieres decir con encima? Explícamelo, te estoy preguntando ¿Cómo que encima? Detrás No, debe ser el que está... Acaba de bajar uno de aquí Hay otro, hay otro pavo, tío ¿Dónde está el pavo? Oye, tú me cae en un agujero gigante ¿La tuya? Ah, tío, es que me he suicidado, tú Javichu, reyeme, porfa Te estás alejando Es que intenta tirar un C4 aquí encima tú Y me he suicidado ¿Dónde? Y se marchó Tú, me ha tirado un francazo a alguien, eh Cuidado Hostia, tío Javichu, curame Estoy vivo Estoy vivo Ha, me ha matado a alguien Coño, tú Madre mía Hemos tomado el objetivo eco Estoy a puntito también de caramelo, eh Madre mía, tú Pero si le he matado Había otro detrás Ah, hay otro allí Tú, venga Vamos a ver, hay que ganar, tío Está súper Igualada, tío Bromazo, eh Está súper interesante Pero es que podía venir más gente a C, tío Es que están viniendo todos los de los tres equipos a C Y solo somos cuatro o cinco en C El tanque se ha pirado O no Porque me acabo de disparar Javichu, si me puedes dar vida, te lo agradezco Aquí No, tío Ah, no Aquí, ahora A ver si puedo saltar la mierda esta, tú Ah, me estaba confundiendo de persona, tú ¡No! Francazo en la cabeza, Javichu Cuidado que va Que va a entrar donde estoy yo, eh Vale Hay que nacer en C, tú También hay que mirar los otros puntos Como están, tío Uf, están jodidos, eh Pero bueno, estamos capturando dos G y F se están capturando Naz con F, tú Que está medio igualado Tú, naz Quédate en C, quédate en C Tuma, doble kill, tú A ver quién es en F, tío No sé dónde está Vale, F ya está capturada, tú Vale, yo también voy a hacer yo Vamos, 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 vamos Vale No, tío Ah, qué mal Bueno, se ha metido un tanque nuestro Ahí a saco Paco Y lo han reventado, tú Tú, nos están quitando todo, tío Yo una vez con C Para intentar reconquizarlo Vale, sí Estamos en ello, eh Y me suicido, tío Otra vez No, con el C Cuatro, tío Ya va, es la segunda vez que me suicido Espérate que me recupera alguien, tú Vamos, que estás a cinco metros Seis No, tío No mueras Vamos, 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 vamos En C Joder, no me dejan hacer en C, tío Pues en F Es que ya ha nacido en F, tío Es que C está muy disputado ahora mismo, eh Pero muchísimo No, 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 no Joder, tú Es que es imposible aquí Como no vayamos tres o cuatro a C Tío, es imposible Porque estaba yendo yo con un chaval No sé si había alguien más, pero A ver si aquí me puede curar ese hombre Voy No Qué putada, tío Vale, hay otro pavo en E De nuestro equipo No, haz que con él ¿Dónde estaba el pavo, tú? Se ha pilado en barco Sí, hay un Está ahí Hay otro más, eh Cuidado, me ha tirado una granada de alguien Tú Por detrás, por detrás Por la costa, como has dicho tú Estás conmigo, tú Joder, tío Me cago en la puta Me he cargado a cuatro, tío En el puto punto E A cuatro, tío Y había más Todo el rato, tío Me cago en la puta, tío Ya, pero Es que avión ahora mismo me da igual Yo quiero conquistar puntos, tío Que estamos perdiendo Al final perdemos la partida, tío Venga, cúrame Venga, Brulian Diez metros Cinco Dos No te vayas Ay, qué gilipollas Que ha pasado por encima de mi cadáver Y se ha pirado, tú Vamos a ver Qué malo Bueno, qué falso, tú Que he muerto antes de que llegue la explosión Vaya pedazo de bug, chaval O sea, de repente muero Y suena Y salta todo, ¿sabes? Es que hay dos tanques en C, eh Hay dos No, tío, no Hay que hacer algo con los tanques Que tienen ellos en mazo tanques Si nosotros no tenemos ninguno, tío ¿Por qué? Bueno, aparte de debajo A ver Sí, pero está yendo por Por abajo, tío O sea, no está yendo a C No, no, no No, no No, no 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 No, tío Me voy a por la granada Soy gilipollas, tío Madre mía Vamos, vamos, vamos Está yendo un compañero a C Tú, hay que ir a C, Javichu Bueno Estás capturando a E, ¿no? No, tío No Y le mato, tío Después No hay un médico, tío Médico, 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 médico Bien ¿Qué haces aquí? ¿No estabas en E? Tío, joder Sí que vas rápido tú, cabrón Cuidado, se está yendo por detrás tú ¿Dónde está? No, tío No, tío, no Hay dos ahí, tío Corre, corre, cúrame 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 No me cura Pues nada Tú, es que C está súper caliente, eh Mierda, tú Nos han quitado, eh, tío En F Me cago en la puñetera mierda, tío Es que, ¿por qué tienen tantos tanques ellos, tío? Nosotros, ¿por qué tenemos tan pocos ellos tantos, tío? Vale, eh Uf Vale, voy a nuestro punto, tú Hay gente, creo No, me estamos capturando, tú Vale, qué suerte he tenido ahí, tú Vale, si mueres, Javichu, tengo coche Vale Vale, está petado, creo Vamos, tío Estoy en fire, tú ¿A que sí? Vamos 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 a ir primero, tú Uy, va, tú Que me ha bajado Me he tirado desde aquí, te vas por culo Lo que pase, que pase, tú ¿Dónde está el puente, tú? Que no lo veo A ver si me va a caer el agua, tú Vale, no hay nadie, eh No hay nadie Súbete, súbete Sí, 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 sí Hombre, claro, claro No te jode Hay alguien, hay alguien, hay alguien Tú, hay alguien Hay dos, eh Me está matando a alguien por la espada, tú Me cago en... Ahí dos, Javichu ¿Has muerto? Pues aguanta, 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 aguanta Que nazco contigo, tú Pero escóndete que van dos, eh Por donde estaba el otro Cinco segundos y nazco contigo, tú Vamos Vale, por la izquierda, eh ¿Me ves? Está muerto, 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 muerto Vete a otro sitio, sí, vete a otro sitio Que aquí ya no hay nada Yo me voy Intento... Vale, hay gente, hay gente Hay gente y no sé dónde coño están, tío Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Que ganamos, que ganamos, que ganamos, tú Vamos, un punto más Vamos, 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 vamos Esto está ganado ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Madre mía, chaval! ¡Uh! Bueno, chicos, victoria Os dejo la puntuación para que lo veáis 44,19 ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y nada, chicos Lo de siempre Espero que os haya gustado Si estáis la semanita arriba Like, suscribíos al canal Si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós!